Algunos atajos que debes conocer son todos aquellos que nos permiten realizar copias. Por ejemplo, si yo estoy con una herramienta de selección, entonces simplemente voy a mover los bordes de selección. Sin embargo, si elijo la herramienta mover, voy a arrancar esa selección con sus pixeles. Sin embargo, no hay que cambiarse de herramienta, no hay necesidad. Si estamos con una herramienta de selección, lo que podemos hacer es, con Control o Comando en la Mac, accedemos a la misma herramienta de mover. Por lo tanto, de esta forma ya estoy arrastrando esa selección de su fondo. Control-Z. Otro atajo importante es que con Control o Comando en la Mac, Control-Alt, Comando-Alt, voy a obtener los dobles punteros de copia, que es un atajo ampliamente conocido también por Illustrator. Entonces voy a realizar una copia. Sin embargo, esta copia todavía está flotando. Esto es para que yo decida en qué lugar la quiero ubicar y ya una vez que tenga esa decisión, puedo hacer Control-D. Cuando hago Control-D, ahora sí, ya se ha fijado esta copia sobre el fondo. Voy a ir al panel de capas, Control-Alt-Z y vamos a ver otra vez, ahí está flotando. Antes, en otras versiones del programa, muy anteriores, tenía indicativos Photoshop de que era una floating selection, una selección flotante, pero ahora no. Simplemente es algo que se utiliza en Photoshop directamente. Voy a disminuir. Un comando muy utilizado es Control-T. Control-T permite escalar, pero si hago Shift, es una tecla fundamental para escalar en forma proporcional. Y si hago Shift y Alt, lo voy a hacer desde el centro. Normalmente, a mí se me hace bastante más fácil hacer esto, escalar con respecto al centro, que usar el simple Shift. Dependiendo, claro está, de lo que esté escalando. Y claro que tengo entonces también, un poquito más al costado, aparece la herramienta de rotación. Entonces, todo en un mismo comando. Si hago Alt y Control, o sea, Comando-Alt en una esquina, lo que voy a hacer es distorsionar el elemento. Una vez que yo tengo una distorsión, yo puedo darle OK, puedo darle Return, puedo darle Aprobar, puedo dar Cancelar, puedo dar Warp. Aquí tenemos un botón de deformación que aparece cuando hago Control-T. Entonces, este es el botón de deformación que, digamos que para una utilidad práctica, el equipo de Adobe lo colocó en la barra de opciones. Si no, al hacer Control-T, simplemente accedemos al menú contextual y buscamos Deformar. Deformar. Entonces, ya tenemos aquí la opción de deformar, que sí, de verdad es muy, muy útil. La opción de deformar es muy interesante porque tiene también su propio menú y podemos restablecer a ninguna deformación a través del menú o aplicarle algún ajuste preestablecido y luego manipular ese ajuste preestablecido. O sea, que la deformación realmente es un comando que vino a darnos mucho en Photoshop a partir de la versión CS2. Si decimos Escape, entonces salimos de este modo. Algunas cosas extrañas pueden suceder con las selecciones flotantes, como por ejemplo, si de casualidad estás con una herramienta de selección y hacemos Alt, lo que sucede es que esa selección se resta, se quita y desaparece de mi elemento. Así que hay que tener cuidado cuando las selecciones están flotando. Ahora vamos a ver cómo crear capas a partir de esta selección. Activamos entonces el panel de capas con F7 y una de las maneras más rápidas de mandar esta selección a una capa y que no quede en el fondo una copia es hacer Control o Comando Shift J. Esto hace que la selección se coloque inmediatamente en una capa. Esa es una de las maneras más rápidas. Si ahora yo hago Alt y desplazo en la capa, lo que voy a hacer es otra copia, pero en una capa nueva, es decir, duplico la capa. Si simplemente lo que hago es Control J o Comando J, lo que voy a hacer es otra nueva copia. Si ahora lo que quiero es reunir dos capas en una sola capa, entonces lo que voy a hacer es seleccionar, es decir, Control o Comando E. Ya tengo las dos capas juntas en una sola capa. ¿Qué otras cosas podemos hacer con las selecciones? Vamos a regresar a la selección. Desde el canal Alfa voy a copiar. Si hacemos copiar y pegar, también se va a producir una capa. Una capa nueva. Por lo tanto, como puedes darte cuenta, Photoshop está orientado totalmente a la capa. Si hacemos copiar y pegar en otro archivo, también crea esta capa. Si hago flotar esta ventana y arrastro alguna de mis capas hacia otro documento, también se va a generar una capa. Por lo tanto, las selecciones son el primer paso para trabajar con elementos que posteriormente van a estar en capas para facilitar nuestra composición.